Y los bloqueos que se han registrado en los últimos días en las fronteras del país han generado pérdidas complicando además el desarrollo del comercio, situación que ha generado malestar en el sector empresarial del país. Los últimos bloqueos fronterizos han complicado el desarrollo del comercio binacional entre Guatemala y México, comentan autoridades del vecino país a esta situación. Se suma una baja millonaria en ingresos tributarios en la región y la cancelación de plazas laborales. Sin duda son lamentables los bloqueos que ocurren de un lado o de otro de la frontera porque afectan directamente al comercio, un comercio muy importante que México tiene con Guatemala y con la región. Porque hay que decirlo, el cruce fronterizo en particular de Suchiate 2 es un cruce por el cual fluye la mayor parte del comercio entre México y toda la región centroamericana. Entonces se está afectando directamente al comercio a través de estos bloqueos. También se afecta la recaudación fiscal de uno y otro país. En particular creo yo que es importante subrayar este impacto que tiene en la recaudación fiscal en Guatemala. Y también afecta los empleos de mucha gente que depende justamente de las transacciones comerciales que ocurren diariamente en la frontera y en las aduanas marítimas. Durante el 2015 Guatemala exportó 429 millones de dólares. Según reportes de SAT, solamente con UMAM se mueve el 2.5% de todas las exportaciones nacionales.